Bueno, vamos a empezar la última de las conferencias de esta edición de las jornadas. Ahora nos va a presentar a Ángel Luis Gómez. Ángel Luis Gómez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con la Universidad Complutense de Madrid y máster en Análisis Económico Aplicado, especializado en Economía Laboral, que es de lo que nos va a hablar. Desde el año 91 es técnico del Servicio de Estudios del Banco de España, actualmente está en la Dirección General de Economía y Estadística. Ha realizado trabajos en diferentes unidades, de la División de Análisis de Políticas Económicas, previsión, coyuntura. Tiene publicaciones en revistas como Revista Económico Laboral, Presupuesto Basto Público. Es asiduo a los documentos de trabajo que se publican en el Banco de España. Y con Ángel nos pasa un poquito parecido a lo que nos pasa con Virginia. Es el resultado del peligro de congresos que hacemos Ángel y yo. En el último congreso que estuvimos en Lisboa, asistimos a la charla de Ángel Luis. Nos pareció muy interesante, pensábamos que podría aportar algo a estas jornadas. Se lo propusimos y aceptó la invitación, le tenemos aquí para contarnos. Hoy nos va a hablar de indicadores de la protección por desempleo, caso de España. Como decía Ángel en la presentación, es un tema de rabiosa actualidad. Estamos en un momento en el que hay previsiones de cambiar reformas laborales, de implantar contratos únicos. Y yo creo que si tenéis cualquier duda sobre vuestra futura situación contractual, luego le podéis preguntar a vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Alfonso, mi tocayo, Ángel Luis. Bueno, para mí la verdad es que me parece una muy buena oportunidad de volver a la universidad, que es donde nació este trabajo, porque toma parte del trabajo cine máster que presenté el año pasado en la universidad de Alcalá. Y aunque luego he retomado el trabajo en el banco, el banco de hecho es uno de los proyectos del banco, bueno, por lo cual me ha dado pie a introducir nuevos elementos. Ahora está un poco en fase de elaboración, pero bueno, siempre está muy bien volver a los orígenes. El trabajo tiene fundamentalmente dos partes. La primera se dedica a describir los indicadores de protección del empleo, especialmente uno de ellos, que es el que más habitualmente se usa, no solo a nivel académico, sino incluso a nivel político. Es decir, que muchas veces oímos a los políticos de turno a justificar tal o cual medida o reforma laboral en base a los resultados que arrojan algunos de estos indicadores, por ejemplo. Entonces, bueno, yo voy a tratar de contar un poco cómo se hacen estos indicadores, qué resultados dan para el caso de España y qué problemas tienen. Y luego, en segundo lugar, utilizaré en algún caso estos indicadores para evaluar los efectos que han podido tener las últimas reformas laborales en España sobre los flujos del mercado de trabajo. Flujos dentro del empleo, de empleo a empleo, o de empleo a desempleo, o de entrada en el empleo. Entonces, pues este es un poco el esquema que voy a seguir. Voy a hacer una breve referencia a lo que es la legislación de protección del empleo, que, bueno, aquí aparece con sus siglas en inglés, y cómo se ha tratado el tema de qué incidencia tiene sobre el empleo y el desempleo en la literatura. Luego entraré, como he dicho, en cómo se construye, qué problemas metodológicos tiene el indicador de protección del empleo de la OCDE. Y me centraré en el caso de España, en su serie temporal, que hay disponible desde el año 85 hasta el año 2013, que es el último dato, vamos, dato, valor para el indicador que proporciona la OCDE, incidiendo de nuevo en las limitaciones que puede tener, más en concreto en el caso español, este indicador. Y haré un pequeño análisis de sensibilidad, de si cambiamos algunos de los supuestos que subyacen a la metodología del indicador, qué resultados, cómo cambian los resultados. Y luego entro en esta segunda parte del trabajo que he mencionado antes, que es, bueno, pues algunas estimaciones. Una de ellas utiliza el indicador, la otra no, la otra la utilizo más bien como contraste. Un contraste sobre los efectos que han tenido las reformas del 2010 y del 2012 sobre los flujos del empleo en España. La legislación de protección del empleo abarca todas las normas que, como su nombre indica, están destinadas a proteger la estabilidad del trabajador en el empleo. normas que van desde el momento de la contratación, y por eso hay una parte del indicador que se centra en la contratación temporal e indefinida, que abarca toda la regulación del tiempo de trabajo, la regulación de la jornada, la distribución horaria, el descanso semanal durante el empleo. Y sobre todo, y eso es la parte, digamos, más central, la protección del empleo ante el despido, que abarca no solo aspectos como la indemnización por despido, que es fundamental, sino otros, pues como todos los aspectos administrativos y procedimientos que conllevan el despido, la posibilidad de recurrir el despido, de que el despido sea declarado improcedente, la posibilidad que tiene el empresario de admitir o compensar al trabajador si el despido se declara improcedente, en fin, todas las normas que rodean el despido. Entonces, todo este conjunto de normas, la literatura, pues desde trabajos seminales como este que está, el segundo, que es de la CEA, del año 90, ha estudiado qué efectos tienen todas estas normas dirigidas a proteger el empleo, tanto sobre el volumen de empleo y de desempleo que hay en el mercado de trabajo, como los flujos dentro del mercado de trabajo, el paso o el tránsito desde la ocupación al desempleo o a la inversa, o dentro del empleo, de un empleo a otro empleo. Los primeros trabajos, la primera generación de trabajos, pues con excepciones como estas que he señalado ahí, de la CEA o la de Vitela y Maculoc, del 2005, en general, no encuentran efectos significativos de la protección del empleo, tanto en el volumen de empleo como en el de desempleo. Estas excepciones son significativas y sí que encuentran que la protección del empleo reduciría el nivel de empleo en el mercado de trabajo y aumentaría el nivel de paro. Otros trabajos más recientes, que se han centrado más en los volúmenes de empleo y desempleo, se han centrado más en los flujos, han encontrado que hay un efecto depresivo, digamos, de la legislación, tanto en el número de contrataciones como en el número de despidos. Es decir, que reducen el flujo desde el mercado de trabajo o hacia el mercado de trabajo. Pues estudios de estos como los de Messines y Valanti, o los de Mico y Pajés, el de la OCDE de 2010, el de Zingano o Haltingbanger, y otros que observan que precisamente los efectos mayores de la protección del empleo sobre los flujos es precisamente en aquellos sectores donde cabría esperarlos, es decir, aquellos con mayor tasa de rotación, con mayor movilidad. Y un estudio que sí quiero destacar es el último que aparece ahí, de Bassanini-Garnero, porque en cierta medida es el que motivó el mío en algunas partes de su metodología, y que encuentra ese efecto negativo sobre todo en los flujos de empleo a empleo y dentro del mismo sector de actividad. No los encuentra tanto cuando hay un cambio de sector de actividad o cuando hay una salida hacia el desempleo. Estos estudios anteriores son todos estudios de sección cruzada internacional que utilizan un panel de países y otra rama de estudios se enfocan más en reformas que afectan o bien a determinados colectivos, o son reformas más generales, o que se introducen en un país pero en diferentes momentos del tiempo, o en diferentes regiones, o estados, como en los casos de Miles o Kugler-Sanpol, que estudian reformas en la legislación de protección del empleo en diferentes estados de los Estados Unidos, y encuentran también un efecto negativo de la protección del empleo sobre el volumen del empleo. El trabajo de Kugler y otros es interesante también porque estudia los efectos que tuvo en España la reforma laboral del año 97 que introdujo el contrato de fomento del empleo para determinados colectivos, para los jóvenes, mayores de 45 años, discapacitados, parados de larga duración. Y sí que observa que ese contrato tuvo un efecto positivo sobre el nivel de empleo, aunque hay otros estudios como el de H. Mowgli, Angris o Fernández, Planas y Kran, que dicen que hay un efecto sustitución. Es decir, que a esos colectivos sí les benefició esa reforma, pero a cambio de que otros perdieran empleo. En la parte de flujos, en efecto sobre los flujos, pues trabajos como el de Goeri y Jimeno del 2005 estudian el efecto que tienen las exenciones de las pequeñas empresas, para las pequeñas empresas, en cuanto a determinadas normas de la protección del empleo. Y también encuentran que esas exenciones tuvieron un efecto positivo, es decir, que la protección del empleo tenía un efecto negativo en esas empresas. Algo parecido, encuentran Sibardi y Torrini, también para el caso de Italia. En cambio, hay otros trabajos como este de Bombero y Tursi para Suecia, o el de Martins para Portugal, que no encuentran un efecto significativo. Y luego tenemos por último el trabajo de Ben, del año 2013, que estudia los casos de Australia y Turquía, y sí que encuentra un efecto negativo de la protección del empleo sobre los flujos, sobre todo en el caso de Turquía. Es decir, que como veis, hay variedad de resultados dentro de la literatura, no hay unanimidad ni mucho menos. Aunque en general sí que domina el resultado de que la protección del empleo tiende a disminuir sobre todo los flujos de entrada y salida al empleo. Yendo al indicador que os mencionaba, de la OCDE, es un indicador de protección del empleo, que se construye a partir de 21 componentes básicos, algunos cuantitativos, otros cualitativos y que abarcan los aspectos que he mencionado antes. La contratación, sobre todo lo temporal, el despido, ya sea individual o colectivo, de los trabajadores con contrato indefinido. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo poco a poco qué componentes entran en este indicador y cómo lo hacen. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro de ellos que son cuantitativos, porque se miden, pues eso, en días o en meses o en meses de salario, dependiendo de cuántos días dice la legislación que se deben de contar hasta que comienza el periodo de preaviso a un trabajador cuando una empresa le quiere despedir. O cuánto dura ese periodo de preaviso en meses. O cuántos, este es el más básico también, cuántos meses de salario supone la indemnización por despido. O el último, que es para el caso de los despidos colectivos, qué número de días adicionales al caso del despido individual incorpora en el preaviso un despido colectivo. Entonces, en función del número de días, en el caso de los periodos de preaviso, o el número de meses de duración del periodo de preaviso, o el número de meses de salario que constituye una indemnización, el indicador asigna un valor que va en esa escala de 0 a 6, de manera que 0 es cuando hay menor protección del empleo y 6 es cuando hay mayor protección. Aquí tenemos otros tres componentes básicos que también son de carácter cuantitativo, la duración del periodo de prueba en un contrato, en meses, la indemnización en el caso de que el despido se ha declarado impercedente, en meses de salario. Ah, un aspecto que he olvidado antes sobre esto es, en esta columna de antigüedad en la empresa, se hace una pequeña escala porque, lógicamente, la indemnización por cese, como depende del tiempo de antigüedad en la empresa, se calcula para tres perfiles de trabajador, según la antigüedad. Nueve meses en la empresa, cuatro años o veinte años. Y, lo mismo, la duración del periodo de preaviso. Igual en el caso de la indemnización por despido improcedente, en este caso se toma un único perfil de antigüedad, que son veinte años en la empresa. Y el plazo máximo para recurrir contra un despido improcedente, también medido en meses. Y la escala, pues, es en función de que, por ejemplo, el periodo de prueba, si dura menos de veinticuatro meses, pues le damos un cero al indicador. Si dura menos de doce, entre dos y veinticuatro, un uno. Y así sucesivamente. En el caso de la contratación temporal, pues también hay otros tres componentes cuantitativos. Uno de ellos es el número máximo de contratos temporales que se pueden encadenar de manera sucesiva. La duración acumulada máxima de contratos temporales sucesivos, en meses. O la duración acumulada máxima de contratos en empresas de trabajo temporal. El indicador diferencia las empresas de trabajo temporal dentro de la contratación temporal. Y lo hace, pues, de esta manera. De forma que, cuanto mayor sea la facilidad para la contratación temporal, mayor sea la duración acumulada máxima que se puede tener en empresas de trabajo temporal o con contratos temporales. O mayor sea el número de contratos temporales que se puedan encadenar. El indicador considera que la legislación es menos respectiva. Aparte de estos 11 componentes cuantitativos, hay otros 10 componentes más de carácter cualitativo. De manera que veis que aquí no aparecen esos... Los valores no dependen de, lógicamente, de número de días o número de meses que prevea la legislación para la indemnización o para la administración de los contratos o de pedido de pruebas, sino que depende, pues, de estos valores que tenemos aquí en la escala. De manera que, por ejemplo, los procedimientos de notificación. Si el despido se puede notificar de manera verbal, únicamente, pues, es lo menos restrictivo que hay. Es lo que más facilita el despido. Y le da un 0 en el indicador. Si requiere comunicación escrita de los motivos del despido, pues, le da un 1. Si requiere, además, comunicación al comité de empresa o a la autoridad laboral, un 2. Y si, además, requiere otra autorización administrativa adicional, pues, es la máxima protección, digamos, la máxima restricción. De igual manera, que el despido se pueda considerar justificado en precedente o en procedente, de manera que va desde cero, cuando simplemente motivos económicos o la actitud del trabajador pueden ser causa de despido procedente, a la máxima restricción, cuando no puede ser así. O la posibilidad de readmisión por despido improcedente. De manera que, si no hay posibilidad de readmitir por despido improcedente, es lo menos restrictivo, no existe esa limitación, a la máxima restricción, cuando casi siempre la empresa tiene que readmitir al trabajador despedido de manera improcedente. Entonces, bueno, esto, dependiendo de, como todas estas componentes, la escala va de cero a tres, pues, lo que hacen es, para traducirlos a una escala de cero a seis, multiplicar por dos el valor de la escala original. En la contratación temporal, los componentes cualitativos que usa este indicador son los supuestos válidos para hacer uso de contratos temporales. Va igual de cero en el caso en que no se puede hacer... Aquí la escala va al revés. Como veis, en la columna de la derecha, los valores asignados al indicador están restando a seis. Es decir, aquí lo han definido, no sé muy bien por qué, lo ha definido la OCDE en el sentido contrario. Es decir, le dan un cero en el caso más restrictivo que en el caso, por ejemplo, en el caso del uso de contratos temporales, que es un cero cuando solo la legislación solo prevé contratos temporales para situaciones objetivas, como pueden ser tareas de regulación determinada y le dan el máximo valor un tres cuando no hay restricción ninguna para la contratación temporal. Luego, la traducción de esa escala básica al indicador en la escala cero a seis lo invierte porque lo hace por diferencia. Otro componente cualitativo es el tipo de trabajo para las que son legales las empresas de trabajo temporal. Entonces, en el caso de mayor restricción el empleo en empresas de trabajo temporal es ilegal al caso de menor restricción en que estas no existen. Si hay o no hay restricciones en el número de renovaciones que se pueden hacer con empresas de trabajo temporal o si las empresas de trabajo temporal requieren autorización administrativa o requerimientos de información periódica. O un último componente que puede ser la igualdad de trato que reciben los trabajadores de las empresas de trabajo temporal respecto a las empresas que usan el trabajo temporal de estas ETTs. de manera que si no se requiere igualdad de trato pues es el caso cero de mínima restricción y si se requiere igualdad de trato total tanto respecto al salario como a las condiciones de trabajo la restricción es máxima y el indicador puede daría un 6. Y ya para terminar con este repaso de los componentes básicos del indicador tenemos algunos componentes cualitativos que afectan al indicador de despidos colectivos de manera que por ejemplo si no hay regulaciones adicionales para el despido colectivo pues es el caso de menor restricción lógicamente y cuanto menor es el número de trabajadores por el que un despido se considera colectivo pues más restrictivo es el indicador luego igual con los requerimientos adicionales a los que ya había al tener el caso del despido individual para el caso de despidos colectivos y otros costes sociales como pueden ser indemnizaciones adicionales o hacer planes sociales de compensación que cuanto mayor sea más que existan estos planes o no hacen más restrictivo el indicador bueno todos estos indicadores básicos pues se ponderan para sumarlos y conseguir un indicador sintético de la forma pues que he puesto en esta tabla la última versión del indicador de la OCDE no suma los indicadores por despidos individuales y colectivos con los indicadores que se refieren a la contratación temporal ha decidido la OCDE que son dos fuentes de protección del empleo muy distintas y que no tenía mucho sentido agregarlas cosa que si venían haciendo anteriormente entonces aquí están la manera en que se agredan los indicadores básicos para el caso del despido individual y colectivo veis que los despidos individuales pesan cinco séptimos y los despidos colectivos dos séptimos que dentro de los despidos individuales los inconvenientes que son digamos procedimentales pues esto los procedimientos de la contratación o los retrasos en el preaviso pesan un tercio un tercio pesan también la duración del periodo de preaviso y de indemnización por cese y también un tercio la dificultad de despido que esto es algo que ya de entrada a mí me llamó la atención que pese lo mismo la indemnización y la duración del periodo de preaviso que los procedimientos de notificación o retrasos en el periodo de preaviso entonces esto es algo que luego en ese análisis de sensibilidad que os comentaba he variado para ver cómo se modificaba el indicador y bueno luego dentro de cada uno de estos bloques de este nivel 3 pues normalmente bueno normalmente no siempre cada uno de los indicadores básicos pesa lo mismo en el primer bloque pues como hay dos indicadores pues cada uno pesa un medio y así y así con todos veis que hay tres versiones del indicador la versión 2 lo que hizo fue añadir el tema de los despidos colectivos y la versión 3 añadió dos componentes básicos que no estaban definidamente que son el 9 este de plazo máximo para recurrir contra un despido improtecente y el 21 en el caso de los despidos colectivos estos se incorporaron no perdona es únicamente en el caso de despidos el 9 el otro que añadió era en el caso de la contratación temporal que lo vemos ahora aquí es otro punto de discusión de cómo construye el auge de este indicador porque resulta que da el mismo peso a los contratos temporales habituales que a los contratos temporales que hacen las empresas de trabajo temporal cuando resulta que la propia OCD dice en sus datos que las empresas de trabajo temporal no hacen más que en España como un 5% del total de los contratos temporales es un dato de la OCD entonces de hecho el máximo porcentaje de contratación temporal a través de TTS pues lo tenía Bélgica creo recordar y no llegaba al 25% y sin embargo el indicador pondela igual a los contratos que realizan las empresas de trabajo temporal que el resto de los contratos temporales entonces esto es algo que también he modificado luego en ese análisis de sensibilidad y bueno pues estas son las ponderaciones aquí aparecen estos dos nuevos componentes que se introdujo la versión 3 en año 2008 que son el 16 y el 17 en las empresas de trabajo temporal este de la autorización administrativa o el que comentábamos antes de la igualdad de trato y aquí sí que es cierto que no ponderan igual cada uno de los componentes veis que por ejemplo para la contratación temporal que no hacen las TTS lo que más pesa son los supuestos válidos para el uso de contratos temporales que ponderan el 50% mientras que los otros dos componentes solo ponderan un 25% y en el caso del empleo en empresas de trabajo temporal lo que más pondera es qué tipo de trabajo cuando la legislación decide qué tipo de trabajo pueden estar intermediados por empresas de trabajo temporal eso es lo que según la OCDE más pesa en el limitador bueno problemas que tiene este indicador ya de por sí en su construcción y que además ha ido señalando la literatura pues como veis las valoraciones son bastante subjetivas en cierta medida se pueden decir que en muchos casos son arbitrarias el por qué se dan sus valores al indicador y no otros cómo se decide el número de días en esa escala para que se dé un valor y no otro y no digamos en las escalas cualitativas en qué casos van emparejados a qué valores del indicador igual con la esquema de ponderaciones cuando se agregan los 21 componentes por qué esas ponderaciones y no otras es verdad que se han hecho algunos análisis de sensibilidad que muestran cierta robustez sobre todo en la sección cruzada entre países a cambios en esto aunque los análisis son un poco limitados porque lo único que hacen es olvidarse de todo este esquema de ponderaciones y ponderar igual los 21 los 21 componentes ese es un caso hubo otro en el que ponderan el 75% las normas del despido de trabajadores fijos y el 25% las de la contratación temporal que también es un peso discutible en el caso de España podría ser en algunos momentos ahora por ejemplo estamos por ahí por el 25% de temporalidad o así pero en la mayoría de los países no existe ese peso de la contratación temporal otra limitación importante es que el indicador no tiene en cuenta las exenciones de pequeñas empresas por ejemplo en el caso de España solamente la última actualización indica que se calcula una medida simple entre las regulaciones para las grandes empresas y para las pequeñas para el último de los componentes que se ha incorporado en el indicador este de planes sociales en el caso de estudios colectivos y tampoco tiene en cuenta pues que determinados colectivos de trabajadores tienen una regulación diferente al resto es el caso que comentaba antes del contrato indefinido de fomento que se introdujo en España con la reforma de 1997 es decir que el indicador solo tiene en cuenta en general lo que dice la legislación como norma pero no tiene en cuenta las exenciones y a veces las exenciones son importantes por otro lado el indicador solo incorpora algunos aspectos relacionados con cómo se cumple efectivamente la legislación porque la legislación puede decir una cosa y en qué medida se cumple puede ser otra y cuáles son las prácticas judiciales como por ejemplo los procedimientos de notificación y consulta o la opción entre indemnizar y readmitir en un despido impercedente o la conversión de contratos temporales indefinidos tras algunas renovaciones pero hay otros aspectos que también son importantes en cómo de efectiva es la legislación de protección del empleo por ejemplo el coste de los procedimientos judiciales o la incertidumbre sobre los resultados de los procedimientos judiciales que el indicador no recoge por último sólo se refiere al empleo en el sector formal es decir no tiene en cuenta tampoco el falso empleo por cuenta propia esto es un caso tan común de autónomos que en realidad son asalariados pero que la empresa les dice que se hablan autónomos entonces yendo un poco a los resultados en la comparación internacional ahí veis bueno los gráficos el de arriba se refiere a la protección contra los despidos de trabajadores con contrato indefinido tanto individuales que es la barrita azul como colectivos que es la barrita verde y ahí vemos que el máximo grado de protección lo tienen países como China e Indonesia y dentro de los europeos Bélgica u Holanda en estos casos sobre todo en el caso de Holanda porque protegen mucho en el caso de los despidos colectivos el menor grado de protección pero tienen los países anglosajones Nueva Zelanda Estados Unidos Canadá el Reino Unido y España pues se encuentra en el año 2013 después de las reformas en una posición intermedia en cuanto a la regulación de la contratación temporal los países que más restringen la contratación temporal pues son Turquía Brasil dentro de los europeos Francia Luxemburgo y España también está entre los países europeos con mayor restricción de la contratación temporal lo cual llama mucho la atención en un país con toda la temporalidad que tiene y esto ya te da una idea de qué mal estará haciendo este indicador para decir que España es uno de los países que mayores problemas pone para la contratación temporal y sin embargo de los países con mayor tasa de temporalidad y de nuevo en el extremo contrario pues están los países de San Luisajones si miramos el cambio en el indicador entre 2008 y 2013 y ahí están metidas pues las reformas laborales que ha habido en España en 2010 2012 encontramos que hay unos pocos países que aumentaron la protección contra el despido pero que la mayoría la disminuyó y entre ellos España claro está la mayor disminución de la protección contra el despido la tuvo Portugal que en su reforma disminuyó la indemnización por despido de 30 días por año trabajado a 20 días por año trabajado que es una disminución en términos relativos mayor que la que hubo en España en la contratación temporal España figura también entre los países que ha disminuido la regulación de la contratación temporal en los últimos años el caso más extremo es el de México porque legalizó las empresas de trabajo temporal que antes del 2008 eran ilegales allí entonces por eso esa caída tan fuerte del indicador y luego hay un grupo importante de países sobre todo europeos que aumentaron las restricciones a la contratación temporal en este último periodo bueno no sé cómo voy de tiempo bien cuánto me queda vale en el caso vamos entrando más en detalle de qué dice la serie temporal del indicador para España desde el año 85 hasta el 2013 que es el último disponible como digo pues ahí encontramos que en el gráfico de arriba que se refiere a la contratación indefinida ha ido disminuyendo la protección con el despido con las sucesivas reformas laborales la del año 94 que elevó el periodo de preaviso perdón disminuyó el periodo de preaviso la del año 2010 que también lo hizo y la del año 2012 que rebajó la iluminación por vestido en la última reforma laboral en el caso de la contratación temporal pues la misma tendencia hacia la desregulación la reforma del año 94 introdujo las empresas de trabajo temporal en España por eso se da esa caída del indicador a 1 de enero del 95 la del año 2010 igual que la del año 2006 aumentó la duración máxima en empresas de trabajo temporal y bueno ahí tenemos entre los años 2011 y 2013 que el indicador primero sube y luego baja y esto tiene que ver con la suspensión que hubo durante cierto tiempo en el año 2011 del límite a encadenar contratos temporales con el límite que se puso de 24 meses dentro de un periodo de 30 pero aquí el indicador yo creo que lo está recogiendo al revés porque precisamente si lo que ocurrió es que desapareció durante cierto tiempo ese límite el indicador habría tenido que bajar hacia menor protección y en el caso de los despidos colectivos pues la última reforma también supuso un menor grado de restricción entonces este indicador en el caso español y más en concreto pues aparecen cambios que no capta y algunos son importantes ya mencionaba antes lo de la introducción del contrato de fomento del 97 que además amplió con otras reformas posteriormente y como no fue generada sino que afectó a determinados colectivos el indicador no lo recoge o la bonificación por parte del Fogasa de 8 días en el coste del despido objetivo que introdujo la reforma del 2010 o la definición de que circunstancias económicas hacen que un despido sea procedente que eso ha ido cambiando con las últimas reformas y que el correspondiente componente del indicador no recoge porque solamente dice el indicador básico dice que exista o no exista la posibilidad del despido improcedente pero no dice que exista para determinadas circunstancias y para otras no que es lo que ha cambiado y eso es importante o tampoco recoge el indicador el periodo de prueba que se extendió un año con el contrato de emprendedores en la reforma del 2012 ni la regulación de los salarios de tramitación que introdujo la reforma del 2002 con el despido express ni cuando posteriormente esto se ha eliminado con la reforma del 2012 y yendo más allá de eso hay otros aspectos que también son de protección del empleo y que ninguno de los 21 componentes básicos del indicador es capaz de captar por ejemplo el despido la indemnización por despido de trabajadores como trato temporal tema que por cierto ahora está en auge a partir de la última sentencia del tribunal de la Unión Europea en España la indemnización por despido a trabajadores temporales es es muy pequeña pero es cierto que la última reforma del 2010 fue aumentando progresivamente hasta un límite creo de 15 días de 10 a 15 días por año trabajado y eso el indicador como no se fija en los costes del despido de trabajadores temporales no lo recoge tampoco tiene en cuenta la regulación adicional de los despidos colectivos la supresión de la autorización administrativa que introdujo la reforma del 2012 y todos esos aspectos que yo mencioné al principio relacionados con la regulación del tiempo de trabajo ninguno de los componentes del indicador los recoge y aquí hay que decir que la reforma del 2012 por ejemplo introdujo diferencias importantes entre los seres de suspensión y reducción del tiempo de trabajo frente a los de extinción o que la creciente incidencia de los contratos a tiempo parcial pues tampoco está recogido por el indicador hice este análisis de sensibilidad cambiando algunas de las ponderaciones para ajustarlas más por un lado a lo que es el tiempo medio que tienen los trabajadores de antigüedad en las empresas que con el indicador de la OCDE salía como ocho años ocho años más o menos es la antigüedad media de los trabajadores en las empresas en España siendo que los datos dicen que es algo más elevado entonces ajusté las ponderaciones para dar un perfil más ajustado a los datos y como he dicho antes pues he ponderado de manera yo creo un poco más realista lo que es la indemnización por despido y la dificultad del despido respecto a los inconvenientes procedimentales y le he dado ese peso del 5% que dice la OCDE que tienen las empresas de trabajo temporal en el total de la contratación temporal y con eso pues la verdad es que a nivel comparado internacional el ranking estos rankings de regulación que aparecen aquí cambian como veis bastante poco están todos ahí muy cerca de la bisectriz es decir que apenas cambian su posición los que más cambian en el caso del despido son México y Turquía en el caso de la contratación temporal Bélgica y Corea pero la verdad es que la ordenación por países no cambia mucho lo que sí cambia son las series temporales para el caso de España en el caso del despido introduciendo estos cambios tendríamos antes del año 95 menor regulación y mayor regulación a partir de entonces aunque la verdad es que el sentido de los cambios este decreciente no se ve alterado donde hay mayor cambio precisamente por este cambio que damos al peso de las empresas de trabajo temporal es en la contratación temporal de manera que si con el indicador de la OCDE tenemos que en el año 95 disminuye la protección del empleo al aparecer las empresas de trabajo temporal si cambiamos la condenación tenemos el efecto contrario porque esa reforma del 94 no solo introdujo estos efectos sino otros de mayor restricción en la contratación temporal entonces el mensaje a lo largo del tiempo es un poco distinto bueno voy a tener que ser un poco más breve con la última parte voy a dar simplemente los principales mensajes de los resultados que me salen cuando analizo los efectos de las reformas laborales de 2010 y 2012 sobre los flujos del empleo bueno aquí tenéis representados el porcentaje de contrataciones y de separaciones del empleo es decir despidos salidas del empleo las primeras arriba las segundas abajo diferenciando hacia la derecha entre lo que son contratos indefinidos y contratos temporales y ahí se ve he pintado con barras el momento en que se producen las reformas de 2010 y 2012 y ahí se ven que los cambios mayores que podemos encontrar así a simple vista es sobre todo que a partir del 2014 empieza a aumentar la contratación temporal y que también más o menos en estos dos tres últimos años sí que se ha reducido la salida del empleo indefinido en el resto de los casos las tendencias no son tan tan marcadas otros estudios que han analizado esto pues encuentran resultados también dispares por ejemplo Izquierdo y la Guirre y la Cuesta un estudio que hicieron en el Banco de España sobre los residuos utilizando los residuos de una ley de Ocun sobre los fujos de salida del empleo del paro con datos de la EPA pues no encontraron efectos significativos en los primeros cinco trimestres de la reforma es verdad que eran los primeros cinco trimestres únicamente otro estudio más reciente este de García Pérez sí que consigue que las tasas de contratación y de despido se hayan visto afectadas de manera positiva digamos es decir mayor contratación sobre todo para la contratación indefinida y menor despido sobre todo en el caso del empleo temporal el estudio de la OCDE de 2013 pues utilizando otra metodología encontró un aumento del 18% en la contratación indefinida a tiempo completo como consecuencia de la reforma del 2012 moderación de las salidas del empleo temporal y reducción de los despidos correctivos y que encuentro yo pues utilizo en primer lugar este modelo que utiliza a su vez este indicador de protección del empleo que es el de la OCDE hasta el año 2012 que es el el último disponible la actualización de 2013 es a 1 de enero de 2013 es decir tenemos hasta protección del empleo medida por indicador hasta el año 2012 y lo meto de esta regresión en la que utilizo micro datos de la encuesta de protección activa agregados para 10 sectores de actividad y para los años 2005 y 2012 la regresión es bueno esta variable independiente es dependiente es el flujo en ese sector en ese trimestre ya sea de contratación o de despido y como variables que pueden incidir aparte de la protección del empleo que es la que más nos interesa pues controlamos con otras como puede ser estos controles institucionales que digo aquí la generosidad del sistema de prestaciones por desempleo la tasa de afiliación sindical la cuña fiscal o un indicador de regulación de mercado de productos y las características que dentro de cada sector tienen los trabajadores ya sea por género por edad por nacionalidad por nivel de estudios o que porcentaje hay de trabajadores de de trabajadores por cuenta propia como contraste a esto y aquí ya no meto solo protección del empleo sino los efectos de la reforma en general pues utilizó un modelo de probabilidad de de hacer una transición y pasar de estar empleado a estar desempleado o de estar desempleado a estar empleado o de estar empleado en una empresa y pasarlo a estar en otra con o sin cambio de sector y aquí los efectos de la reforma están medidos bueno pues con una variable artificial que que coge el valor uno a partir del momento en que se introduce la reforma y además se controla también por características del trabajador y del puesto de trabajo como son el sector de actividad la antigüedad el tipo de contrato se tiene en cuenta también en que trimestre estamos para eliminar la estacionalidad y el ciclo económico lógicamente que determinara también el volumen de los flujos entonces yendo a los resultados pues las dos aproximaciones coinciden en señalar un aumento de las transiciones totales debido a las reformas pero que se refleja sobre todo en la contratación temporal y por otro lado cuando no miramos transiciones totales sino por tipo de transición es decir contrataciones o despidos las dos aproximaciones no se ponen de acuerdo en el signo del en el signo del efecto en algún caso en el caso del primer modelo no son significativos en el caso del segundo lo que más se aprecia como significativo y también de mayor volumen es un aumento de las contrataciones y de los despidos como consecuencia de la reforma del 2010 y una disminución de las contrataciones de desempleados como consecuencia de la reforma del 2012 incluso la reforma del 2012 también según este vamos según los resultados de este modelo habría hecho aumentar las salidas al desempleo y si miramos lo que son transiciones de un empleo a otro también las dos aproximaciones dan resultados un poco distintos aunque es verdad que los mayores efectos se observan en la contratación temporal un aumento de las contrataciones temporales y sobre todo cuando hay un cambio de sector y se producen de un contrato temporal a otro contrato temporal es lo que esta aproximación que utiliza el indicador de la OCDE con datos hasta el 2012 recoja adicionalmente medí estos efectos con la probabilidad de transición año a año y aquí lo que aquí lo que se observa es que en la reforma del 2010 y la reforma del 2012 hicieron disminuir en aquel año la probabilidad de pasar de encontrar un empleo y que únicamente esta probabilidad empezó a aumentar a partir de 2015 sobre todo y que aumentaron la probabilidad de perder el empleo tanto la de 2010 y la de 2012 y que esta probabilidad de perder el empleo se redujo únicamente a partir de 2014 y 2015 entonces bueno para terminar sólo destacar estas limitaciones que tienen los indicadores de protección del empleo en particular este de la OCDE que una de las más importantes en el caso de España es que no se tienen en cuenta las reformas parciales y ha habido muchas reformas parciales el análisis de sensibilidad pues confirma sobre usted en una análisis de sección cruzada cuando comparamos entre países pero no cuando miramos la serie temporal del indicador sobre todo en el caso de la contratación temporal eso me lleva a concluir pues que se deben hacer cautelas cuando se utilizan estos indicadores y en el caso como en este trabajo que se evalúan con ello las reformas de las reformas del mercado de trabajo de 2010 y 2012 pues hay que tener en cuenta que son indicadores con escasa variabilidad temporal hemos visto que tienen pocos cambios únicamente cuando hay reformas que además no recogen todos los cambios normativos que se implementaron en el caso del año 2012 además como el indicador el último dato que tiene es el de 2012 pues nos quedamos sin muestra para seguir para evaluar los efectos y que además hay multitud de instituciones del mercado de trabajo que están correlacionadas además con la protección del empleo con todas estas cautelas los resultados de estas estimaciones indican que las reformas del 2010 y el 2012 habrían producido un cierto incremento de las transiciones de empleo a empleo pero sobre todo centradas en la contratación temporal y con un cambio de de así bueno tenemos un turno de preguntas si alguien tiene alguna duda alguna pregunta alguna cuestión a nadie no ha planteado nada bueno pues entonces haremos las preguntas nosotros ya sabéis que esto funciona así a mí la primera pregunta que me surge es este indicador se ajusta de alguna manera es siempre constante se mantienen las ponderaciones durante todo el tiempo que se aplica o hay un tipo de ajuste cada vez si han cambiado los pesos de la temporal del equilibrio etc no la ponderación la ponderación las ponderaciones son las que puse yo ahí es decir solamente han cambiado cuando se introdujo por el 2008 la última versión del indicador que aparecieron nuevos componentes entonces seguramente ha reajustado la ponderación porque ha llegado más componentes y nada más es decir desde la primera versión del indicador que es del año 90 o 91 no no se ha no se ha revisado lo que es un ponderación se ha revisado la metodología para calcular los indicadores básicos digamos entonces por ejemplo en la actualización de 2008 se introdujo las normas que resultaban de la negociación colectiva es decir no solo legislación sino también acuerdos de convenio la metodología de recogida también cambió porque hasta ese año en el caso de los países de la OCDE lo único que hacían era rellenar un cuestionario las autoridades nacionales y eso la OCDE lo daba por bueno a partir de ahora tanto para los países de la OCDE como no OCDE son los propios funcionarios de la OCDE los encargados de calcular los valores básicos por lo demás no hay más ¿y no hay indicadores de estos para otros países que sean diferentes de otra algo diferentes en cuanto al cálculo de los pesos y nada de esto? hay otros estudios que han hecho otros indicadores de manera un poco no son tan extensivos como este en cuanto te van a la aplicación tienen en cuenta menos aspectos incluso y los resultados que dan no son muy diferentes esa es la verdad pero metodologías alternativas como tal yo no las conozco ¿hay una pregunta más? en cuanto a la parte de análisis de flujos viendo las evoluciones se podría decir las formas que en el año 2012 han servido para algo todavía es pronto para decir eso o si sigue o no pues mirándolo desde luego los cambios que se aprecian por lo menos hasta el primer trimestre de 2016 y los dos últimos trimestres tampoco es que se abocan bien lachísimo indican un efecto bastante retardado de la de la reforma o sea como dos años después o más y teniendo en cuenta que es justo cuando se empieza a recuperar la economía entonces precisamente la gracia de estos trabajos es discernir qué parte es ciclo económico y qué parte son las reformas y eso no es fácil la verdad ya veis que a mí me salen resultados contradictorios desde luego un efecto claro no lo tuvieron al menos en los primeros años y en los últimos pues es discutible es discutible que maravilla de datos que puedes ahí tener de nacionalidad sexo no sé si tienes un panel ahí comparado con los nuestros se puede se puede hacer o sea se puede estudiar efectos sobre el flujo por género por ejemplo o por edad se podría hacer si se puede si 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 las reformas afectan más al empleo femenino o al turino o por edades si afortunadamente la EPA que es la fuente en el microdato tiene todos los datos que preguntan y es bastante exhaustiva entonces tenemos si que se podría diferenciar si 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 es un estudio interesante de nuevo si una más una más una más claro yo he crecido me he educado en un mundo en el que se ha dicho millones de veces que es el corte de los virus son altos que es inflexible y luego cuando hay estimaciones de la ley de Ocum el coincidente de la ley de Ocum te da el tamaño vamos es fantástico cuando lo miras del mundo de la comparativa internacional entonces ¿cuál es tu opinión en torno a esta cuestión? ¿es o no es es dual y es muy protegido incluso son muy son los temporales los que generan toda esta flexibilidad que determinaría la ley de Ocum no sé un poco que me digas tu perspectiva en este aspecto si desde luego si miramos tasa de temporalidad pues no podemos estar de acuerdo en que es un mercado muy rígido y y si miramos pues eso que prácticamente la temporalidad se ha convertido en la norma si tú miras o sea es cierto que solo hay un 25 un 30% de contratación temporal pero es que si miras los flujos pues estamos aquí frente a un 4% de entradas en el empleo indefinido hay un 30 un 15 de de entradas en empleo temporal es decir está funcionando libremente la la contratación temporal entonces yo creo que si puede explicar esos valores de la ley de Ocum ¿alguna cuestión más? no más bien para un comentario en el trabajo de Tinde Master nosotros utilizamos este índice y hicimos una comparación entre países y como la biografía nos decía precisamente las leyes laborales y todo esto estarían explicando en parte y para el caso de España tuvimos que ponerle una Dami para que no porque no no cerraba justamente porque el indicador nos daba muy como de fuera justamente muy rígido en española y el indicador de Ocum nos daba que más se acunta pero vamos que incluso el indicador de igual y dos maneras sacando España nos dio significativo como indicativo las diferencias entre países que incluso si miras el indicador con todos los problemas que tiene esto que veíamos aquí a ver ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es el día más que no está en la calle? ¿cómo es? con todo y con eso con estos problemas de vinagador ahí tenemos España que después de la reforma no está precisamente en la parte más alta está mal que hacia la mitad en contratación indefinida y esto es lo que no tiene tampoco mucho sentido o sea que a pesar de los muchos problemas que tiene vinagador no hay más cuestiones bueno, pues vamos a clausurar estas jornadas simplemente os quería decir cuatro cosas para terminar y ya nos vamos en primer lugar pues pediros disculpas por no poder daros la conferencia de esta tarde sabéis que ha sido una cuestión sobrevenida y que no hemos podido solventar en segundo lugar también un aviso sé que ha habido problemas en la matriculación de algunas personas que lo han intentado hacer a última hora por dejarla para la última hora por supuesto hemos conseguido abrir el periodo de matrícula durante hoy y mañana para esas personas que no lo han podido hacer pues si tienen algún problema que no lo hagan y si no pues nos envíen un correo diciendo si no lo han podido hacer o no y luego simplemente pues un poquito de tiempo para agradecimientos en primer lugar para los tres ponentes muchas gracias por vuestra disponibilidad muchas gracias por vuestras conferencias y muchas gracias por haber asistido también gracias al al CES de la Diputación por ayudarnos en la organización de estas jornadas y gracias a vosotros por matricularos vosotros sois la razón de que nosotros sigamos haciendo esto y mientras sigáis viniendo vos lo seguiremos haciendo y nada os emplazamos para el año que viene si se puede haremos la 12 de diciembre de la jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!